Pues la verdad es que el gobierno sigue sin entender a la mayoría de la población. Lleva tanto tiempo alejada de lo que es la situación real de la mayoría de la población que dice barbaridades como esta, porque con los pensionistas, igual que con los movimientos feministas, no estamos hablando de que le doy unas migajas y se tranquilizan y se quedan en casa. No, oigan, no somos tontos. Somos conscientes de que todo el sistema está amenazado, que llevamos años y años de recortes y de recortes, al mismo tiempo que sí que hay recursos porque se han rescatado las entidades financieras con decenas de miles de millones de nuestro dinero y se les ha regalado ese dinero a cambio de nada. Por lo tanto, el dinero existía, lo que pasa es que se ha gestionado mal y ha acabado en las manos equivocadas. Entonces, evidentemente, lo que están diciendo los pensionistas, y si me permite especialmente las mujeres pensionistas, porque si las pensiones ya en general son totalmente injustas y precarias, en el caso de las mujeres ya, vamos, es una injusticia absoluta, porque las mujeres trabajamos igual o más que los hombres y en cambio percibimos muchísimo menos pensión, igual que en la prestación de desempleo.